¡Bienvenido, entrenador! Como verás, este mundo es muy colorido. Estoy seguro de que ya estás relacionado con el término Pokémon, las criaturas que son el centro de todo por aquí. Sin embargo, aquí también viven personas muy especiales. Las travesuras de Juppa y sus anillos han traído aquí a un montón de personajes que se han adaptado rápidamente a este mundo y han logrado ascender rápidamente a las posiciones de líderes de gimnasio y más. Hoy te tocará enfrentarte a algunos de ellos. El precio de la entrada será un like y no olvides dejar un comentario y suscribirte. Del resto, te deseo suerte, aspirante, en esta región, Cartoon. El primero al que te enfrentas es uno muy amable, que quiere que los aspirantes lleguen lo más lejos posible. De tipo agua, el líder es Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Un líder de tipo agua muy allegado a este campo del mundo Pokémon. Su gimnasio está bajo el agua, pero no te preocupes, podrás respirar en el edificio. Solo espero que seas bueno buceando para llegar. Para obtener su medalla, tendrás que derrotarlo en un combate. Su equipo consta de un Tentacool nivel 10, equipado con la Valla Aranja. ¡Ja! Puede que aquí no haya cangreburgers, pero quiero mantener a mis amigos bien alimentados. Luego sacará su Pokémon Insignia, Staryu nivel 12, esta vez equipado con la Valla Tamar, así que no creas que un ataque de tipo planta pueda vencerlo fácilmente. Una vez que lo derrotes, te la entrega de la medalla Submarina y la MT Hidropulso. Te dirá que lo hiciste muy bien y que espera poder enfrentarse contigo otra vez, esta vez usando todo lo que tiene. Te vas mientras te fijas que tenía algo en la muñeca, pero que no usó durante el combate. Parece que no le gusta usar todo lo que tiene contra los aspirantes. Te regalo unas cuantas vallas para el camino y sigues emocionado por los retos que te esperan. Llegas a otra ciudad, llamada Ciudad Gema, un lugar muy diverso donde el líder en este caso es Steven de Mayo Universe. Especializado en el tipo roca, siempre está tratando de ayudar a la ciudad, lo que le ha quitado mucho tiempo de ser líder de gimnasio. Pero estás de suerte, el día de hoy te podrás enfrentar a él sin muchos problemas. Su gimnasio consta de una serie de teletransportadores hasta que finalmente puedes llegar a su sala. Aunque creas que no, las gemas son hermosas a la par que peligrosas. Empieza el combate. Su equipo consta de Sheldon, Bonsly y Carving como su Pokémon más fuerte, con el añadido de tener una gema equipada en todos los miembros de su equipo. ¿Que no lo sabías? Aquí las gemas son tan comunes y variadas como en Unova. No podrás superar su poder tan fácilmente. Cuando le derrotes te dará la medalla gema y la mete trampa rocas. Ha sido un genial combate. Parece que te quieres hacer fuerte, de verdad, verdad. Pero nunca olvides a los Pokémon que te han acompañado en tu camino. Sales de la ciudad, pero no puedes evitar oír a los ciudadanos esparciendo rumores sobre que el líder posee un Pokémon muy especial. Además, te fijas en muchos anuncios sobre la inauguración de una sede de concursos próximamente. En un pueblo escondido en el bosque está el siguiente gimnasio. Para entrar te piden resolver un acertijo. Cuando lo resuelvas tendrás el privilegio de enfrentarte al líder de este pueblo misterioso, Mason Pies, mejor conocido como Deeper. Líder especializado en el tipo planta debido a los misterios que esconde esta clase de Pokémon. Me alegra que lo hayas logrado tan rápido. Estaba a punto de irme a investigar algunas apariciones misteriosas en la región de Paldea. No me lo puedo perder. Espero poder convencer a Mabel de reemplazarme mientras no estoy. Oh, perdóname. Hablé demasiado. Veamos cómo se desarrolla este combate. Todo su equipo cuenta con su habilidad oculta y el ataque Poder Oculto. En Cacnia tiene un Poder Oculto de tipo Agua, en Parasect de tipo Roca, y Trevenant, que es su Pokémon más poderoso, lo tiene con el Poder Oculto de tipo Fuego. ¡Adelante compañero! ¡Muestra de qué estamos hechos! ¡Vaya combate! Creí que te sorprendería, pero lograste superarme en estrategia. Te mereces la medalla Pino y la MT Poder Oculto. Así tendrás más misterios que descubrir con tu equipo. Antes de irte, el líder te pregunta si lo quieres acompañar a Ciudad Gema para buscar a su hermana Mabel. Debe estar un poco ocupada con los concursos, pero estoy seguro que aceptará. Eso espero. Luego de un pequeño combate con Mabel, para convencerla de reemplazar a Dipper por un tiempo, prosigues tu camino. Esta vez, estás en una ciudad super tecnológica. Parece que los mayores inventores viven por aquí. Para retar al líder, tendrás que pasar una serie de salas llenas de engranajes y electricidad. Cuando lo logras, para tu sorpresa, el líder es Jimmy Neutron. Y a pesar de la apariencia del gimnasio, este está especializado en el tipo psíquico. La inteligencia es lo más importante. Así es como esta ciudad ha avanzado. Hubo unos cuantos incidentes, pero siempre logro solucionarlo. Prepárate para sucumbir frente a mi prodigiosa mente. El combate empieza. Pondrá las pantallas con Espion aprovechando que tiene el Refle Luz equipado. Y si eso falla, continuará con LGM. Pero eso no es un plan sin fisuras. Adelante, cadabra. Demuestra el nivel de tu mente. A pesar de la estrategia que usa con este Pokémon, logras superarlo. ¡Se acabó! ¡Te mostraré el poder de mi creación máxima! Es entonces cuando liberas su Netang, con el mineral evolutivo equipado. No fue un combate fácil, pero logras sobrevivir. Parece que no fue la mejor estrategia sacar a un proyecto sin terminar. Pero pronto, con las investigaciones que he hecho sobre la región de Kalos, no tendrás oportunidad. Te lo garantizo. De esa manera, logras conseguir la medalla átomo y la meta que te regala es psíquico. En la ciudad, oyes sobre un proyecto de algún portal dimensional para que cada uno vuelva a su dimensión. Pero no le haces mucho caso, ya que lo que tú quieres es salir de esta ciudad lo más pronto posible. Contraste a la anterior ciudad, este pueblo parece tener un toque mágico. El gimnasio se ve como un pastelillo gigante. ¡Vaya! ¡Otro retador! No me sorprende, cualquiera podría vencer a esos científicos engreídos. Pero tu suerte termina aquí y ahora. Aunque claro, primero tendrás que pasar mi prueba. Te encuentras en un lugar muy raro. Cada entrenador tiene algún Pokémon con las estadísticas aumentadas en un nivel antes del combate. El fenómeno que sufren los Pokémon en este gimnasio te recuerda mucho a lo que le pasa a los dominantes de Alola. Logras acabar con todos ellos y artienes al líder Timmy Turner delante de ti. ¡Bien! ¡Lo has logrado! Te advierto que el poder mágico de esta sala hará que todos mis Pokémon sean más fuertes de lo común. Y aunque lo desees, podrás ganar. Ve su equipo y a pesar de que ninguno de ellos tenga un objeto equipado, poseen algo todavía más poderoso. Por alguna razón, todos ellos empiezan el combate con más uno en todas sus estadísticas. Además de más dos en una estadística determinada. Por ejemplo, su Whimsicott empieza con más dos en velocidad. Su Dash Boon, en cambio, tiene más dos en ataque físico. Luego de esas amenazas, seguirá Clefable, con más dos en defensa. Te doce suerte con este último. ¡Ah, este lo tengo desde que salió del huevo! ¡Ya has sido mi compañero más leal! ¡Adelante, Taugekiss! Este es su Pokémon más peligroso y con una energía que le hace subir su ataque especial. A pesar de todo este desafío, logras hacerte con la medalla Hada y le meté Brillo Mágico. Parece que eras más fuerte de lo que pensaba. Me ganaste a pesar de que estaba usando magi... Eh, digo, las energías de este gimnasio. Antes de que te vayas, no hables mucho de mi gimnasio fuera, ¿sí? Me gusta reservar la sorpresa. A cambio, te deseo algo de suerte en tu próximo desafío. La mayoría de esperantes vuelve corriendo de ese lugar al que vas. Entras a una zona llena de neblina. Apenas se puedes ver más allá de tu propia nariz. Cerca de una especie de cementerio, ves un edificio algo decaído y abandonado. Al menos, eso parece. Cuando entras, parece que no hay nadie, pero... Oyes una voz espectral que te dice... Si al líder quieres enfrentar, la puerta indicada debes hallar. La mansión en la que estabas parecía un laberinto, pero finalmente llegas a la sala del líder. Pero... ¿Está vacío? ¡Bú! ¡Ja! ¡Debiste ver tu cara! ¡Felicidades! Pocos retadores siquiera se atreven a cruzar el pórtico de esta mansión. ¡Ah! ¡Pero qué modales! ¡Me presento! ¡Ah! ¡Soy Danny Phantom! Pero ya que estoy en mi papel de líder, llámame Danny Phantom. Fue el último en llegar a este lugar, así que me tocó adaptarme rápidamente. Solo quedaba un puesto para ser líder y la mayoría no quería tomar este lugar. Bueno, basta de charlas. Veamos lo mejor durante el combate. Finalmente te enfrentas al líder de tipo fantasma. Empieza con un mismagius y sigue el combate con Froslas para finalmente usar a Chandelure. ¡Ja! Parece que has derrotado a todos mis poderosos fantasmas, pero aún te queda un desafío más. Finalmente un Zorak de Hisui. Este tendrá el Cristal Z de tipo fantasma equipado para usar el movimiento Presa Espectral. Aún no me acostumbro mucho a esto de los movimientos Z, pero eso no quita que haya sido un combate espléndido. Te ganaste la medalla Ectoplasma y le meté Bola Sombra. ¡Ay! No te preocupes por esas voces. Todo es parte de la ambientación. ¿O no? El viaje está llegando a su fin y parece que el séptimo gimnasio se encuentra en un campo abierto parecido a un parque. En este lugar los líderes son Mordecai y Rigby. Líderes de tipo normal dedicados a los combates dobles. Si Mapache no fuera un gallina hubiera estado en el anterior gimnasio él solo, pero parece que es un llorón. ¡Cállate! Para enfrentarlos tienes que hacer unas cuantas tareas en su gimnasio, como cortar arbustos o mover las sillas. Casi que parece que estás haciendo su trabajo. ¡Es momento de que veamos de qué estás hecho! La batalla doble comienza. El equipo de estos dos son Oranguru y Explode para luego sacar a Obstagoon y Staraptor. ¡Prepárate! ¡Es momento de... ¡Nuestro Ultra Combo! Su combinación de Staraptor y Obstagoon es conocida por ser la más peligrosa. Será mejor que no bajes la guardia. ¡Esa batalla ha sido la más cool que hemos tenido! Sí, te ganaste la medalla parque con creces. Y también te hago entrega de la MT... Eh, eh, espera, espera un momento. Rigby, olvidaste comprar las MT, ¿cierto? Creí que no nos vencerían esa temporada. ¿Qué te parece si nos acompañas a Ciudad Futura para comprar la MT? Esos científicos no se dignan en poner distribuidores en otra parte. Sí, tranquilo, será rápido. No creo que la cosa se complique. Bueno, las cosas se complicaron. Fueron la ciudad del avance, pero había un científico loco que quería usar a los Pokémon de este mundo para invadir del área limítrofe. Lo que sea que significa eso. Tuvo ayuda de algunos científicos que viste por la ciudad y viste la necesidad de detenerlos. No estabas solo ya que tus rivales, Gumball y Darwin, te ayudaron para infiltrarte en que puedas detener su terrible plan. Al final, pudiste obtener la MT de imagen tras tantas complicaciones. A que seamos francos, probablemente nunca la uses. Llegas a la metrópolis de la región, hogar del último gimnasio. Te presento a Benjamin Kirby Tennyson, el líder de esta ciudad y el último al que te enfrentarás. He oído tus últimas hazañas, qué impresionante. Me recuerdas a mí cuando era un niño. Aún así, tendrás que pasar mi prueba de gimnasio para enfrentarme. Te estaré esperando adentro, sé que pasarás. Pasas a una sala con un montón de baldosas deslizantes en lo que parece un laberinto. Un poco mareado, logras salir de esta sala. Y entras a lo que parecía ser un estadio. Es como si todos quisieran presenciar tu combate. Cuando llegué, tenía tantos Pokémon como transformaciones. Al tener que especializarme en un tipo, creí que sería difícil. Pero descubrí lo afín que soy hacia mis transformaciones eléctricas. Y con los Pokémon, es igual. Todo el tiempo se aprende algo nuevo de uno mismo. Me pregunto qué es lo que aprenderás tú con este combate. Adelante. No te reserves nada. La pelea comienza. Tendrás que enfrentarte a Lectivire. Rotom Forma Horno. Calvántula. Dracosalt. Y Toxtricity. Aunque este último tiene una sorpresa. Combatiendo contra ti, se me sube la adrenalina. Es momento de demostrarte las ventajas de pelear en este lugar. Parece ser que su Toxtricity puede dinamaxizarse. Tus Pokémon también podrían. Así que espero que lo uses con sabiduría. O terminarás aplastado. ¡Guau! ¿Lo viste? Toxtricity se hizo muy grande. Ja, ja, ja. Ay, olvida lo que dije. Toma, la última medalla de tu recorrido. La medalla héroe. Espero que estés preparado para el torneo de la élite. Y si tienes suerte, te enfrentarás al campeón. Será mejor que te prepares. El torneo será en una semana. Como lo viste, tendrás que enfrentarte a los líderes otra vez. Todos con un equipo a nivel 60. Aunque solo enfrentes a tres, será mejor que conozcas sus equipos. El equipo de Bob Esponja cuenta con Grident, capaz de teracristalizarse al tipo agua. Mientras que el resto del equipo es Kingler, Gastrodon, Tentacruel y Starmie. Todos ellos equipados con vallas según lo necesiten. Steven ha dejado su forma de niño para pelear en serio esta vez. Tendrá Aglimora, Bastiodon, Arcanine de Hisui, Minior y finalmente un sorpresivo Dayansi. Todos ellos equipados con alguna gema. Pero Dayansi tiene la misteriosa gema hada equipada. Espero que no te toque enfrentarte a él. Deeper ha regresado. Y ahora mucho más fuerte e investigando los misterios de Paldea. Cuenta con Cacturne, Scoviline, Shinotic, un Furio Zeta que encontró en el Área Cero y Trevenant. Ten cuidado, parece que ha mejorado sus estrategias. Jimmy está tratando de reparar lo que pasó en su ciudad la última vez. Pero eso no le impedirá usar toda su fuerza como te prometió. Esta vez usará un Espeon, Pijijem, Reuniclus, Alaxam y finalmente Metagross. Pero con los misterios de la Mega Evolución descubiertos, lo podrá Mega Evolucionar. Si le ganas una segunda vez, es probable que alguno de los otros científicos de la ciudad quiera retarlo para tener su puesto de líder. Pasa cada tanto tiempo, tú no te preocupes. Parece que este va a ser el último torneo como líder de Timmy Turner. Parece que alguien le comentó a la organización el tipo de artimañas mágicas que usaban en sus combates. Y eso está en contra de las reglas. Nada de subidas de estadísticas esta vez, Timmy. Espero que tu equipo conformado por Whimsicott, Dashbone, Wisin de Galar, Clefable y Togekiss pueda dar la talla en este torneo. Una entrenadora muy comprometedora será la que tomará el puesto de líder en la siguiente temporada. Vuelve Dani Phantom y su equipo es casi el mismo, con Miss Magius, Frost, Last Chandelure y Zorok de Hisui con el Cristal Z de tipo fantasma equipado, con el añadido de Annihilate. Por la naturaleza del torneo, Mordecai y Rigby no participarán. Pero si te lo preguntaste, el equipo individual de Rigby es Lainun, Vivarell, Explode, Oranguru y Obstagoon. Parece ser que no se sabe adaptar a los combates individuales. Deferencia de Mordecai que esta vez se especializa en el tipo volador, con Pokémon como Swallow, Altaria, Noivern, Drifflim y Estaraptor. Finalmente ven 10. Esta vez quiere pelear con todo lo que tiene. Llevará a Electivire, Rotom Nevera, Vickabolt, Dracosult y Toxtricity que ahora lo usará en su factor Gigamax. No dejes que te aplaste. Suponiendo que hubieras logrado pasar todo este torneo, es momento de conocer al jefe final. Es genial al fin conocerte, tus hazañas han llegado hasta aquí, se nota que has vivido aventuras muy grandes. Me presento, soy Finn el Humano. O bueno, Finn Mertens, el campeón de esta región. Yo inicié mi aventura igual que tú, con un equipo muy querido con el cual me coroné como campeón. ¿Acaso será tu turno ahora? Bueno, es hora de combatir. La batalla final ha comenzado. Finn cuenta con un equipo muy variado y al ser el campeón, tiene el derecho de usar todas las mecánicas en un mismo combate. Empezará con Charizard y lo mega evolucionará a Mega Charizard X. El resto de su equipo es un Grayscore capaz de usar la Terra Cristalización y adquirir el tipo Siniestro, un Wild Rain con el movimiento Z de tipo Hielo, al Kremi Gigamax, un Lifheon con la gema planta equipada y su compañero más leal, Stoutland. ¿Qué es lo que hace tan especial a este Pokémon? Adelante amigo, mostrémosle el poder de la amistad. Es un movimiento que solo se creía que estaba en la región de Pasio. No te sorprendas si en algún momento aguanta golpes imposibles o se recupera de problemas de estado. No creo que vaya a ser un combate que seas capaz de ganar. Sinceramente, estoy emocionado por descubrirlo. No te sorprendas si en algún momento aguanta golpes imposibles o se recupera de problemas de estar en la región de la región de Pasio.